Las cuartas Jornadas de Salud Comunitaria de Huímez, organizadas por el Ayuntamiento de la Villa y el Centro de Salud de Huímez, consolidadas ya en el tiempo, están compuestas en esta edición por 27 talleres dirigidos a la población general, cuya finalidad es buscar que la ciudadanía se implique en diferentes temas relacionados con la salud. En la inauguración de las jornadas estuvieron presentes el alcalde de Huímez, Oscar Hernández Suárez, el director del área de salud de Gran Canaria, Domingo Medina García, el vicerector de investigación, desarrollo e innovación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Falcón Martel, y el coordinador de las jornadas, Pedro Martín Pérez. En su intervención, el alcalde de Huímez resaltó la necesidad de celebrar este tipo de eventos, cuyo objetivo fundamental es educar en salud a la población en general, para que redunde en el conjunto de la comunidad. En ese mensaje de necesidad de proponer a la sociedad un foro de talleres atractivo, que además sirva de complemento a la formación, y que además la salud no se quede solo en el tratamiento de la enfermedad, sino además en la prevención, y en la formación, y en la información. Imprescindible, la formación siempre para los cambios que se puedan producir en la sociedad, son no solo necesarios, sino, repito, imprescindibles. En los dos días en que se desarrollarán las cuartas Jornadas de Salud Comunitaria de la Villa de Huímez, totalmente gratuitas, se impartirán 27 talleres divididos en cinco bloques temáticos, y se celebrarán cinco grandes charlas para que pueda asistir un mayor número de público. En esta edición se cuenta también con la participación de Gran Canaria Accesible del Cabildo Insular, que colabora con intérpretes de signos, fomentando así los valores de inclusión y accesibilidad. Vamos a tener, como en todos los temas anteriores, pues de todo, desde psicología, nutrición, ejercicio físico, fisioterapia, hablaremos de determinadas enfermedades, y también vamos a cubrir todos los grupos de edad, desde los más pequeñitos, con el taller de yogas para mamás y bebés, pasando por los niños, pasando por los adolescentes, y hasta el final de la vida, incluso hablando de los cuidados paliativos y del duelo. En las cuartas jornadas de salud comunitaria de la Villa de Agüime, se podrá comprobar el compromiso de los profesionales de la salud, para promover la misma a través de la educación y la información, dando respuesta a la población con ganas de formarse para mejorar su propia salud. Las cuartas jornadas, el objetivo es la prevención, la prevención en salud. Para ello, esta jornada es única, para mí, y exclusiva, y es diferente a otras, porque es el personal sanitario, personal que está dentro de la salud, viene a formar a la ciudadanía, donde la ciudadanía va a tener herramientas e instrumentos para prevenir en caso de que todavía no tenga la enfermedad, o bien para paliar o bien mantener la enfermedad. Y eso es muy importante, que la población sea la misma persona, sea la que decida sobre la salud en su vida. Como cada año, se cuenta con la participación activa y la colaboración de las asociaciones de pacientes, colectivos sociales y otras entidades de la comunidad implicadas en el cuidado de la salud, apoyando de esta forma el aspecto comunitario de las jornadas.